Es nuestra, junto al rico sabor de nuestra comida, va el fresco sabor de nuestra bebida. Inca cola es nuestra, junto al rico sabor de nuestra bebida, el gran sabor de nuestra comida. Inca cola es nuestra, y nuestras cosas ricas siempre van juntas. Inca cola es nuestra, y nuestras cosas ricas siempre van juntas. Inca cola es nuestra.